Primera mujer trans clasificada en Miss Universo Chile, mi transición comenzó cuando nací. Ariel Cordero, psicóloga e influencer y primera mujer transgénero clasificada como posible representante de Chile en el certamen de belleza femenina Miss Universo, aseguró a F que su transición comenzó cuando nació. El proceso de transición se entiende muy mal porque no es cuando comienzas a tomar hormonas o te haces una cirugía. Pasamos de la infancia a la adolescencia, de la escuela, al trabajo, a la universidad, de una relación a otra. Siempre estamos en transiciones. Mi transición comenzó desde que yo nací, afirmó. La adolescencia de Cordero no fue la más sencilla, pues no solo no tenía referentes a los que seguir, sino que una profunda depresión la llevó a intentar suicidarse, lo que la motivó a estudiar psicología y transformarse en lo que siempre había querido ser, psicóloga de la diversidad. Cordero es también influencer y activista especializada en ayudar a las personas en sus procesos de la vida desde su experiencia. La 73ª edición de este certamen tendrá lugar en México el 28 de septiembre de 2024, donde 30 candidatas ya se confirmaron. Sin embargo, la participación de Cordero está en duda, ya que la actriz mexicana y directora de Miss Universo México, Marta Cristiana, renunció a su posición en el certamen mexicano por no permitir integrar a mujeres trans. Hay una transfobia absolutamente normalizada en este país, argumentó.